Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a Uy, que me pasan las rodillas Hola, hola Eh, eh, jajaja Bueno chicos, vamos a la tontería, bienvenidos a un nuevo video Y es que hoy os traigo un mod que me había dicho un Suscriptor por Twitter Me ha dicho, mirate el mod Mod Benz Que mola mucho, que tal y cual Y yo no sabía de quebrar el mod, por lo visto Eso optará para la versión 1.6.2 Que no voy a traer porque es una versión ya muy antigua Y para 1.6.4, eh, 1.7.2 Perdón, y es un mod que lo que hace Meter, pues como veis, animaciones, por ejemplo Voy lentito, que no me vean Jajajaja, mete animación así Bastante más currada, veis, anda más chulo Por ejemplo, me gusta también cuando pega, que se pone en plan ahí Vos se ve ahí, chen Chen, chen, chen Chen, chen, chen Chen, chen, chen Jajaja, está súper gracioso, tiene más animaciones Por ejemplo, la de correr también está súper guay, mira Uy, 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 uy Cuando salta y Uy, uy Lo que sí me ha parecido un poquito cutre es que, por ejemplo No han hecho como en el Smart Moving Que cuando vuela se ve como volando Sino que se ve como Uy, uy, uy Y cuando nada se ve exactamente igual Uy, 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 uy ¿Veis? Está nadando y va igual Es un poco feo, la verdad, que se ve así Pero bueno La verdad es que te mete un montón de animaciones tan chulas Por ejemplo, la de A ver, a ver, a ver ¿Cuál era? Así andando esta me mola mucho El saltito también está gracioso Y uy, 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 uy ¿Qué más? Mira, por ejemplo Con la espada que tengo aquí una, ¿no? A ver, la espada vamos a ponerla de frente Ahí Decir que todo esto se nota cuando estás en vista exterior, ¿vale? Cuando estás en vista de dentro Pues se ve como Minecraft de toda la vida, ¿vale? Para que no os resulta así raro Esto está bien porque así No se ve el personaje moviendo la espada raro ni nada Sino que se ve pues como siempre Sin embargo aquí pues se ve distinto, ¿veis? Bueno, cuando bloquea se pone Un poco cutre, ¿ves? Cuando bloquea no tiene animación Se pone como el Minecraft normal Eso está un poquito feo Pero cuando pega sí que se ve ahí Que está bastante gracioso Luego, por ejemplo, el arco También tiene animación Le pones el arquito ahí Y se pone así más Más rechulón ¿Veis? Realmente no cambia mucho Pero está guay Está chulo Luego también hay algunos enemigos Por ejemplo, los zombies Creo que son los únicos De hecho, porque los creepers y demás No notan ninguna cosa rara Pero los zombies Sí que tienen nuevas animaciones Y están bastante, bastante chulos A ver, vamos a hacerlo de noche Para que lo veáis Ponemos ahí un zombie Mira, fijaos que ya está ahí Como con las rodillas agachadas Y si os fijáis Va ahí como Voy a por ti Toma, toma Se ponen ahí las manitas Para adelante En plan el zombie Está muy, muy, muy chulo Chicos Lo que sí he visto Es que por ejemplo Los creepers y demás Pues no he visto Ninguna animación especial No he mirado los esqueletos Ahora que lo pienso He mirado a ver si los esqueletos También tienen una animación rara ¿No veis? Los esqueletos son normales y corrientes O sea que no No cambia a todos los personajes Por ahora Pero supongo que con las actualizaciones Y eso Pues irán poniendo animaciones A los creepers A los enders y demás Porque los enders También los he visto exactamente igual ¿Veis? Estos se mueven Pues como siempre También he visto que los bichejos Por ello Las ovejas Son iguales Las vacas La verdad es que no No he probado Uy estoy poniendo yo vaca Con B Toca de los cojones General vaca Las vacas por ejemplo No la he visto tampoco Como se dan Si mira Las vacas tienen como Tienen las rodillitas Un poquito más flexionadas ¿No parece? Por detrás Mira fijaos cuando le pego En esta parte de aquí Como se ha puesto la rodilla Como más flexionada Por detrás Pero se mueve muy parecido O sea realmente No se nota prácticamente Nada de diferencia Y vamos a ver Habla con los cerdos Por ejemplo ¿No? Que es lo que nos quedaría Por mirar prácticamente A ver Hombre cerdo no Mira vamos a sacar un hombre cerdo Igual el hombre cerdo También lo han cambiado A ver el hombre cerdo Si mira el hombre cerdo Me han puesto como los zombies Vale van a ir Y el zombie El zombie como siempre Así que nada chicos Realmente lo que más cambia Es nuestro personaje Que queda muy muy chulo Me encanta Ya os digo La animación de correr Es una pasada Está super guay Pero la de pegar Es awesome O sea la de pegar así En plan moza Está super chula tío Así que nada Vamos a ver Cómo se instala el mod Vamos a pasar ahí al Windows Para ver cómo se instala Que ya veréis que es muy sencillo Porque normalmente estos mods Que meten animaciones nuevas Generalmente siempre tienen Siempre tienen que meter Varios archivos y demás Pero este no Este simplemente es un archivo Y ya está Así que vamos a ver Cómo se instala Para extraer este mod Necesitamos Forge y Otifan Igual que con todos los demás Y tenéis en la descripción Cómo instalarlo También tendréis en la descripción Un enlace Donde está toda mi lista de mods Y donde encontraréis el mod ¿Vale? Una vez que lo tengáis Descargado de esa lista Lo que tenéis que hacer Es meterlo en la carpeta Vuestra de mods De Minecraft ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo Tenemos que pulsar El botón de Windows Y R Los dos a la vez ¿Vale? El botón de Windows Lo tenéis en el teclado A la izquierda Junto a Control y Alt O sea más bien Entre Control y Alt Pulseis el botón de Windows Y R a la vez Os adapta a ventana De ejecutar Ponéis porcentaje AppData Porcentaje Aceptar O metéis en Minecraft Mods Y ahí tendréis que copiarlo Simplemente coger el archivo Lo copiáis aquí dentro Y listo Ya tendréis el mod instalado Y cuando entrarais en Minecraft Os funcionaría Advertiros que este mod Da algunas incompatibilidades Con algunos otros Que también tienen animaciones Por ejemplo Smart Moving O cosas así No vais a poder ponerlo No va a funcionar bien Así que yo de vosotros Ni lo intentaba Así que Eso No lo pongáis con mod Que ya de por sí Cambien animaciones De otros personajes Porque no No va a funcionar Ni cara al aire Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Dadle un like Smash Con un muñequito de Minecraft Casi boxeo en plan Rocky Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra